Hola viajeros, último día de nuestro viaje por Asturias, todos los viajes llegan a su fin y el nuestro lo hace con la visita de Avilés y un par de lugares por los alrededores que seguro que te van a encantar. ¡Comenzamos! La ciudad milenaria de Avilés destaca por tener uno de los cascos históricos medievales mejor conservados del norte del país. Además de pasear por sus numerosas calles porticadas, visitar antiguas iglesias, ver imponentes palacios y relajarte en sus parques, en la ciudad también tienes que probar la magnífica cocina asturiana. Uno de los lugares que más te llamará la atención de Avilés es su casco histórico. Empezamos por la plaza de España situada en el corazón del casco antiguo de la tercera ciudad más grande de Asturias. En esta plaza se ubica el ayuntamiento y el palacio del marqués de Ferrera, uno de los edificios de estilo barroco más antiguos de la provincia ahora convertido en hotel. Además de ser un importante cruce de algunas de las calles con más encanto de la ciudad como la calle de Ferrería, la calle Rivero o la Cámara. Son portales, plazas, iglesias y palacios de diferentes estilos. Esto es el casco histórico de Avilés, que seguro que te va a encantar. Saliendo de la plaza de España y pasando por delante de la fuente de los caños de San Francisco, te encontrarás con la plaza Domingo Álvarez Acebal. Además de estar rodeada de casas de estilo medieval, en esta plaza destaca el palacio de Valsera y la iglesia de San Nicolás de Bari, un antiguo convento construido en el siglo XIII. Desde aquí sale la calle Galeana con muchísimos soportales seguidos que le dan un encanto único. Esta calle peatonal construida en el siglo XVII tiene una curiosidad en su antiguo suelo y es que este es de dos tipos. Una zona empedrada que era para el ganado y otra pavimentada para la gente. Además de contar con bonitas casas de indianos, estos fueron unos emigrantes españoles que hicieron fortunas en las Américas y volvieron a su ciudad natal para establecerse en bonitos palacetes. Cuando salgas de esta calle te encontrarás en la plaza de Carvalledo, en la que hay una capilla y un granorreo que tengo yo aquí detrás. Estas construcciones típicas de aquí del norte que se levantaban sobre cuatro pilares que tienen un nombre pero no me acuerdo, para guardar el grano a salvo de la humedad. Después de recorrer toda la calle Galeana vamos a dar un relajante paseo por el parque de Ferrera, un precioso espacio verde que entre otras zonas guarda una conocida como el jardín francés que te va a encantar. Famosa por ser el lugar donde se rodaron escenas de la película de Woody Allen de Vicky Cristina Barcelona. Por cierto, antes de comenzar la visita hemos desayunado de maravilla en La Grañá. Y te ponen con tu cafecito un trozo de bizcocho y bueno yo me he pedido un croissant relleno. Es verdad que los precios son un poco elevados pero el desayuno tiene buena pinta. Mi hermano se ha pedido un brownie así que genial. Te lo ponen también con un zumito de naranja. Si antes hemos visto una calle preciosa tampoco te pierdas la calle Rivero que es la antigua calle real que se dirigía a Oviedo y que tiene una gran cantidad de preciosos soportales. Este edificio que tanto llama la atención a lo lejos, al otro lado de la ría, es el Centro Niemeyer, que es un centro cultural. Bajamos por la calle La Ferrería hasta la plaza de Campo Sagrado y aquí hay un precioso palacio. Y esa escultura se llama la monstrua que era el nombre con el que se conocía Eugenia Martínez Vallejo. Eugenia nació con una enfermedad congénita que afectaba a su metabolismo provocándole obesidad mórbida. De hecho ya con 6 años pesaba 70 kilos y sus padres la mantenían oculta para evitar burlas de la gente. Debido a ello fue llamada por el monarca Carlos II para incluirla entre los servidores que eran conocidos como gente de placer. Lo mismo que los bufones de la corte. Y en aquella época fue cuando el pintor avilesino Juan Carreño Miranda la retrató en dos obras, La monstrua vestida y La monstrua desnuda, como Las majas de Goya. Ahora seguimos recorriendo las calles de Avilés hasta llegar al barrio de Sabugo, el antiguo barrio de pescadores situado junto a la ría. En el centro de este barrio encontrarás la plaza Carvallo presidida por la iglesia vieja de Sabugo, que es del siglo XIII y rodeada de bonitos edificios con algunos soportales y balconadas. Y ahora vamos a buscar por el centro algo para comer, pero nos llama la atención la imponente catedral de Santo Tomás de Canterbury. Esta iglesia de estilo neogótico se construyó gracias a la riqueza de los indianos y la burguesía local para hacer frente al gran crecimiento de la ciudad y así poder albergar a todos los feligreses que no entraban en la iglesia de Sabugo. Si te van los dulces, los de Avilés tienen una fama merecidísima, así que prueba las marañuelas y los gollos. Mira, esto de aquí es una mano de azabache que si queréis regalar algo, como recuerdo de Asturias, es un talismán que protege a quien lo lleva. Pero es importante que no te lo puedes comprar para ti, sino que tienes que comprárselo a alguien, tiene que ser un regalo. El azabache es un mineraloide, tipo como el ámbar, que se forma durante millones de años a partir de fósiles, vegetales, que eran muy abundantes aquí en la costa de Asturias, durante el Jurásico. Así que, pues nada, a partir de ese tipo de mineral, hacen este amuleto y es un regalo muy original y muy chulo para que se lo hagáis a alguien. Importante, si se os rompe, hay que tirar a la basura. Si tienes más tiempo, acércate hasta el mirador del Museo de Anclas. Enfrente está la preciosa playa de Salinas, que es una de las más largas de Asturias. Y si tienes ganas de más, pues pásate por el Cementerio de la Carriona, que forma parte de la Red Europea de Cementerios con Interés Histórico Artístico por albergar esculturas de gran belleza. Seguimos ahora con otros lugares que hay cerca de Avilés y que queríamos ver antes de acabar el viaje. Luanko es una pequeña villa marinera que conserva su encanto histórico y que podemos conocer en unas poquitas horas. Este ha sido siempre un pueblo de pescadores, como otros de los que hemos visto en nuestro viaje por Asturias, así que su muelle es la mejor zona para comenzar la visita, donde se ha desarrollado durante siglos la actividad principal del pueblo. Además, es un lugar precioso para dar un paseo. Un pueblo de tradición marinera, cuyo puerto, donde se mecen las barquitas de colores, es el punto perfecto para comenzar tu visita. Este fue hace más de un siglo uno de los puertos balleneros más importantes del Cantábrico. Muy cerca se encuentra la Playa de la Ribera, donde antiguamente se despiezaban las ballenas capturadas y ahora se celebra un conocido torneo internacional de Tennis Playa. Damos una vuelta por su centro histórico y nos cruzamos con la Torre del Reloj y las tradicionales casitas de colores. Si te asomas al mar, pues también puedes ver la Isla de la Peña, lugar donde hay una ermita dedicada a la Virgen del Carmen. Y es que hace años, los pescadores, al salir a la mar, pasaban junto a esa capilla y rezaban pidiendo a la Virgen su protección para poder regresar a salvo a puerto. Tampoco te pierdas el bonito paseo que hay por la Iglesia de Santa María y que llega hasta la Playa de Luanco. Y el plan perfecto para acabar el día y el viaje es acercarnos hasta Cabo de Peñas, que es el punto más al norte de toda Asturias, un privilegiado palco alcantábrico. Aunque estás en una zona de acantilados de escándalo, tranquilo que recorrerlo desde aquí es sencillo porque esta zona está condicionada con unas pasarelas que nos llevan a vistas preciosas. Para completar la visita, si el paisaje te parece poco, tienes también el Faro de Cabo de Peñas, donde está el Centro de Interpretación del Medio Marino de Peñas. El Cabo de Peñas es un importante espacio natural que está protegido desde 1995 cuando entró a formar parte de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias. Su geología, su flora y su fauna son motivos más que suficientes para proteger el entorno natural. Y aquí encontramos muchas aves como el Cormoran moñudo, la Gaviota patia amarilla, el Halcón peregrino o el Zarapito. Con suerte también podrías ver delfines porque la costa asturiana es el área con mayor diversidad de especies de cetáceos del Cantábrico. Bueno viajeros, aquí acabamos este vídeo y este viaje por Asturias. Espero que te haya gustado conocer esta zona con estos paisajes increíbles, playa, montaña, bonitos pueblos y lo bien que se come, por supuesto. Ahora te voy a pedir que si te ha gustado me dejes un like, que comentes lo que quieras y que te suscribas si no lo estás para no perderte otros viajes. ¡Nos vemos! En el norte de España, donde el verde de los bosques se funde con el azul del mar Cantábrico, se encuentra un lugar de belleza indescriptible y tradiciones arraigadas. Comienza nuestro viaje por Asturias, una tierra de contrastes en la que cada rincón cuenta una historia milenaria donde exploraremos los tesoros naturales que guarda, su cultura y su exquisita gastronomía. Prepárate para descubrir Asturias. Asturias.